Y el muchachito este es fuerte, pega fuerte y tiene un gancho al hígado criminal y lo van a llevar por sangre, en un momento dado lo van a pochar y lo van a dar Nacho Bristain ve una pelea interesante entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía Así es, el afamado entrenador ve una pelea donde lloverían billetes verdes por ser dos mexicanos Jaime Munguía posee la etiqueta de retador oficial por parte de la Organización Mundial de Boxeo y eso significa que en cualquier momento podría ser el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez y es que el tijuanense dejó una buena impresión después de su knockout sobre John Ryder y Nacho Bristain reveló su inesperado pronóstico para una pelea entre estos dos mexicanos ¿Cree que le puede hacer algo a Munguía Canelo? Hay que recordar que el campeón silver del CMB Jaime Munguía apenas lleva dos pleitos en las 168 libras pero ya se encuentra ubicado en el quinto lugar de la división Si bien los informes señalan que Canelo Álvarez elegiría a Germán Charlo como su siguiente desafío tampoco se descarta que el boxeador invicto pueda ser tomado en cuenta de cara a la primera pelea del caliciense en este 2024 y es que Don Nacho Bristain reveló en entrevista para el clinch que la pelea de Canelo Álvarez contra Jaime Munguía será garantía de dinero para los dos boxeadores por tratarse de un enfrentamiento entre mexicanos Además de que considera que muchos tijuanenses irían hasta Las Vegas para ver el combate En su inesperado pronóstico vaticina una contienda interesante y es que el afamado entrenador no ve a Jaime Munguía en calidad de víctima Todo lo contrario, considera que esta posible pelea va a ser interesante para el chamaquito Munguía porque tira golpes, tiene un estilo espectacular, atractivo manifestó Don Nacho Bristain y es que Don Nacho ve al tijuanense con cualidades para convertirse en una prueba complicada para el campeón de las 168 libras De acuerdo con los lineamientos de la OMB Canelo Álvarez tiene un lapso de 18 meses para enfrentar a su retador del organismo y dado a que enfrentó a John Ryder en el 2023 no tendría prisa por medirse contra Jaime Munguía y es que el inesperado pronóstico de Don Nacho Bristain contrasta con quienes consideran que el monarca semipesado pasaría por encima de Canelo Álvarez pero quiero saber tú que opinas dale like, suscríbete y deja tu comentario